Saludos Mobbets Hunters, aquí el Master Wild, y traigo un video rápido y para informar sobre el lanzamiento de Mag-1 Battle Network Legacy Collection. Así es, nuestro bombardero azul está de regreso, mejor que nunca y listo para las batallas online, así que vamos a darle. Capcom regresa a la fórmula de los Legacy Collection anteriores, de la saga clásica y la X, trayendo los juegos de que componen los 6 entregas en 2 volúmenes en lugar de ofrecer todo el contenido. En una misma colección, para la Switch, Playstation 4 y Steam. A modo que, Mega Man Battle Legacy Collection Vol. 1 ofrece 3 juegos incluyendo las 12 ediciones de la tercera entrega. Y por otra parte tenemos a Mega Man Battle Network Vol. 2, que incluye las 12 ediciones de cada entrega posterior. Así que esto está muy completo, ninguna descarga adicional, por lo que se puede apreciar. ¡Sí! ¡Gracias, Spitirus del Cielo! ¡No los voy a defraudar, lo juro! A nivel de interfaz, la presentación de cada volumen es la misma, con la única diferencia son los juegos incluidos. Además de que en cada versión hay diferentes Patterships y Jefes en algunos casos. La idea con este de la dar pase al intercambio de Patterships con otros jugadores, ya saben, además por estilo de Pokémon. También tendremos como asistente virtual en el menú de inicio al propio Mega Man, que nos hablará cada vez que le demos a un botón. Todo un detallazo, la verdad, pero lo más interesante, además de poder alternar entre ediciones de la misma entrega, contaremos con el modo Buster Max. El modo Buster Max consiste en que cualquier daño que hagamos en las batallas se multiplicará por 100, de modo que podremos avanzar en la historia. Este modo me servirá de mucho, ya que primero quiero saber más de esta épica historia de esta saga que, bueno, es la primera oportunidad que tendré para jugarlos. Y por supuesto, lo más atractivo de esta colección será el modo online, para darle a las Net Battles como Dios manda, será increíble. Sin duda se podría decir que por todo el contenido y la forma correcta en traer estos títulos, esta vendría a ser el mejor Legacy Collection hasta ahora. Incluso si no soy un gran seguidor de esta saga, tengo que decir lo que se nota y gran trabajo por parte de Capcom. Además, contaremos con los añadidos de toda la vida, más de mil obras de arte que los fans tienen acceso a una enorme cantidad de ilustraciones oficiales, diseños y arte conceptual de la serie. Y también se incluirá un total de 188 canciones extraídas de los juegos de la saga, desde temas de batalla hasta las piezas más tranquilas de exploración. Como dato adicional, esta recopilatoria ha tenido una buena recepción por parte de la prensa y la crítica, indicando que sus puntos positivos sobrepasan a los negativos que puede llegar a tener. Aunque sí han dicho de que hubiera sido mejor si hubiera tenido oportunidad de incluir los subtítulos en español. Así que con todo esto, yo pasaré en estos días de semicompra, veré si lo agarro con alguna promoción. Y solo espero que haya más planes para Mega Man por parte de Capcom para el futuro. Ese Rockman Bunch que solo hace mucho tiempo en la filtración todavía no se sabe nada, pero hay que mantenerse con la mente positiva. ¿Y ustedes Marvelous Hunters, ya pudieron jugar la serie de Battle Network? ¿O será su primera vez jugando estos juegos? ¿Qué les parecen los últimos movimientos de Capcom con respecto a Mega Man? Los estaré leyendo en los comentarios, y no se olviden dejar un like y suscribirse si les gustó el video. Esto sería todo Marvelous Hunters, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!